Amor, dulce amor El señor Hardy se estaba preparando para contraer matrimonio El señor Laurel se estaba bañando El señor Hardy se estaba preparando para contraer matrimonio Si quiero Si quiero Si quiero Si quiero ¿Qué te ha pasado? Que alguien me ha empujado No entiendo como puede haber seres tan patosos como tú No entiendo como puede haber ¿Quién es el afortunado? Aquí está Hija mía, te diré que este es el momento más feliz de mi vida Pero papá No, he dicho que no No, y mil veces no Escúchame bien Te quedarás encerrada en tu habitación hasta que recuperes el sentido común ¿No? ¿Quién es el sino? ¿Quién es el Este? ¿Quién es elstoneco? ¡Gracias! Mata moscas, mosquitos, polillas, chinches, cucarachas y hormigas. ¿Qué estás haciendo con eso? Matando una mosca. ¡Ahora ya no se puede comer! ¡Tambuña! ¿Diga? ¡Ha ocurrido algo terrible! Perdóname un momento. ¡No! Dime, ¿qué es lo que te ocurre, mi cielo? Le dije a mi padre que nos íbamos a casar y todo iba bien hasta que le enseñé tu fotografía. ¡Se puso como un loco! Me ha encerrado en mi habitación y me ha prohibido terminantemente que vuelva a verte. ¿Qué vamos a hacer? Solo podemos hacer una cosa, fugarnos. ¡Ay, qué romántico! Querida mía, deberás estar lista a medianoche, el resto déjamelo a mí. ¡Ay, Oliver! Adiós, pichoncito. Adiós, corazóncito mío. Adiós. ¡Adiós! Es que siempre tienes que escuchar lo que yo hablo por teléfono. Bueno, ahora que lo sabes todo, tendrás que ayudarme. ¿Y yo qué tengo que ver con esto? ¿Qué tienes tú que ver con esto? Tú eres un buen amigo. Y harás lo que yo te diga. Coges un coche y me esperas a medianoche junto a la casa de Dulce. Yo me ocupo de los demás. Eso me parece bien. Oiga, escuche. ¿Qué vas a hacer? Voy a pedir un taxi. ¡No, no, 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 no! Es que no lo entiendes, nos vamos a escapar. Y no debe enterarse nadie. Tiene que ser un secreto absoluto. ¡Exoluto! ¿Un secreto? Así es. Nadie debe enterarse. ¿Lo has entendido? Tú consigue el coche y yo conduciré. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Dulce querida! ¡Están y trae ahora una limusina! ¡Oh, es maravilloso! ¿Dónde está la escalera? ¡Está guardada en el garaje! ¡Enseguida vuelvo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fugar! 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 ¡Ven aquí! ¿Qué intentas hacer? ¿Dónde está el coche? ¿En esa esquina? ¡Date prisa, Dulce! ¡Nos han descubierto! ¡Tira el equipaje! ¡Hola, Dulce! ¡Pártate de ahí! ¡Qué no es esto! Disculpe, señor Hay un caballero que se va a fugar con Dulce ¿Qué? ¡Midus, mi revólver! ¡Tira tu maleta! ¡Midus, mi revólver! ¡Deja de eso! ¡Ajá! ¡El pájaro ha volado! No, 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 no. ¿Por qué has alquilado un coche tan pequeño? Vamos, cariño, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, no, 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 no. Bien, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho de qué? ¿Qué te ha contestado? ¿Quién? Vamos, querida, salgamos ¡Ya están aquí! ¿Qué tal están? ¿Y ahora? ¿Quiere a esta mujer como su legítima esposa? ¿Quién yo? Tú no, me lo dice a mí Pues que no me miro a mí Sí quiero ¿Quiere a este hombre como su legítimo esposo? Conteste Sí quiero Entonces yo les declaro marido y mujer Le felicito, muchacho Se ha casado con la joven más encantadora del mundo Con su permiso Besaré yo la novia William ¡Gracias! 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 ¡Gracias!